¡Vale, vale, vale! ¡Tomas y caballeros! ¡Ladies and gentlemen! ¡Con ustedes, Jenny de Mexica! Si es muy bueno, no toca tu palma ¿Crees que me quieres seguro? ¿Crees que no es muy locura? Pero quiero decirte que se acabó, sí señor Me voy a ir y sin despegue, es hora de acabar con esta tontura Debo matar, que me quema el alma Me voy a ir y sin paso de ti No haces otra cosa que pensar en ti mismo Tienes un metal, ya no me hace falta No voy a esperar un día más No quiero tú despegar ¿Qué quieres tus sueños? Es así que tú Te vas a hacer falta Yo voy a estar cansada de esperar Que nunca me dices que no hay nada Todas las que te raya en tu palicia En tu cuerpo no toca en tu mano ¿Crees que me quieres seguro? ¿Crees que te amo con locura? Pero quiero decirte que se acabó, sí señor Me voy a ir y sin despegue, es hora de acabar con esta tontura Debo matar, que me quema el alma Me voy a ir y sin paso de ti No haces otra cosa que pensar en ti mismo Tienes un metal, ya no me hace falta No haces otra cosa que pensar en ti mismo Tienes un metal, ya no me hace falta No haces otra cosa que pensar en ti mismo Y ya no me hace falta ¡Gracias!